Hola, bueno, me presento, soy Enzo Díaz, muy feliz de llegar a esta institución, agradecido, y bueno, desearle lo mejor, mandarle un saludo a los hinches, y bueno, que el éxito mío sea el éxito de todos, y bueno, trabajaremos para cumplir todos los objetivos. Le mando un abrazo grande y bueno, vamos con todo.